Ya tú sabes, Anneli, ya sabes que te va a dar un rollo y te va a dar una puta, así que estás tranquila. No peleen, vamos a perder. No hay pelea, no hay pelea. No hay pelea, no hay pelea. Iba a medir con guantes. ¿Va? Bueno, es que con guantes, no, él tiene que ser sin guantes. ¿Verdad, pero Anneli? Anneli tiene una foto. Tiene que ser sin guantes. Con un culote ahí. Papi, esa foto viene del piso, porque esos son los ángulos. ¿Tú no ves eso, papi? Esa cabrona tiene más hombros que a mi marido. Ahí se ve un culazo. Yo no sé dónde, porque esa cabrona tiene la espalda del frente y la patria del frente. ¿A dónde? Cabrón, ¿esa barriga? ¿Tú has parido? Porque tú pareces que tienes 20 hijos allá adentro, cabrona. Tú estás gordita. Cabrón, ninguna clase de frente. Diablo, qué puta pepa, cabrona. ¿Tú tienes el aeropuerto? Ponce en la frente. Piti, por carajo. Ah, pero mira el booty, el booty es de verdad. ¿Qué tú dices, puti? Yo estoy esperando que ella se pare. No, ella va a parverso contigo. Vamos a parverso entonces, ¿cuándo? Me va a parverso. Cuando se me pide en el lecho. Pero no peleen, espera, ve. No peleen. ¿Verdad, verdad? Subió los números. Pero claro que van a subir los números si todo el mundo quiere que yo le parta la cara a ella. Tú eres loca, cabrón. A mí tú me tocas. A mí tú me tocas. No vuelvas a nacer más en tu vida. ¿Qué tú dices? Sorry, baby. Si no escuchas, problema tuyo. ¿Cuándo vas a llegar? Ustedes están en serio. Un verso de verdad. Mira, se fue a poner panty. Cabrón, que panty sigue aquí. Todo el mundo sabe que yo tengo marido. Imagínate si yo te voy a estar rey porque le parís cinco, mami. ¿Qué? ¿Cinco? Ya, para eso nada más te quiero. Tú te imaginas, cabrón. Tú te imaginas lo rico que yo lo tengo que tener para que un hombre quiera cinco hijos. Tienes cinco. Tú lo tienes que tener malito, mamita, porque no tienes ni uno. Mami, eso no significa nada. Te ves tan patética diciendo tengo cinco uno y roncada. Patética eres tú, cabrón. Que eres tan ridícula que te metes en un live a tratar de buscar problemas para pauta, cabrón. Tú sabes lo cafro que tú te ves. Cabrón, tú estás peor que gallo, cabrón. Y después dice que yo quiero pagar un par y a la cultura estúpida. Yo lo que digo es que yo traigo influencers. Eso lo dijiste ayer. Influencers, lambevichas. Lambevichas, no, cabrón. Tú eres una jodida, mamá. Oye, una traga de leche, cabrón. Una jodida infeliz que entra a los lives todas las noches para estar hablando mierda de la gente. Y no te quedas. ¿Y no me quedas? Pues parece que me quedas porque estás aquí tú hablando mierda. Que se apaga el película. Mami, lo que pasa es que yo me meto a los lives de Vení, Vení todo el tiempo. Y tú quieres ser parte de mi grupo, pero tú no puedes. Tú sabes qué, cabrón, es que tú tomes tu tiempo para meterte en todos los lives que yo me meta. Eso tiene que ser una cosa bien cabrona. Pero en la verdad, tú quieres estar en el equipo. Tú quieres estar en el team, papá. Tú te paro y yo me paro. Y ya. Tú quieres estar en el team, papá. Más nada, mi amor. Qué tío, cabrón, pero venga. Tú sabes qué, tú sabes en qué team tú estás hablando. ¡Dale, el cuerpo de yuca! ¡Dale, el cuerpo de yuca! ¡Me cago en la hostia! Déjame hablar bajito, espérate. Déjame comportar. Baby, necesito que me envíes tu otro apellido para terminar de hacerte la brujería, mi amor. Dale, vamos, mamá. Ya que cuando yo vaya ya para el 12, vamos a tener un clase brujo para esta cabrona. No, ya se está montado ahí en el caldero, ya. Ya se está montado. Dímelo, carepapa. ¿Qué está pasando hoy, pues? Dímelo. Ella se siente orgullosa de tener cinco hijos. No puede ser. Cabrón, ¿a quién no? Toda madre se siente orgullosa de sus hijos. Allá tú que no tienes ninguno por estar abortando a los jodias puercas. Ya, pero ella dice que ya está informada. ¡Ea, rayo! No, nada, eso es lo que pasa. Que la chapaquita está tirando ahí sin saber. Mami, yo no tengo hijos porque no quiero. No tengo hijos porque no quiero porque yo sí sé hacer cosas. ¿Qué le pasa a la gordita a esta? ¡Joder a tragar leche, joder a puercas! ¡Ay, qué rico, Titi! ¡Qué rico! ¡Qué rico, Molle! ¡Venga! ¿Tiene la boca de leche a la canta de puercas? No hablen de leche que estoy bellaca hoy, no, hablando serio. Mira, ¿tú me cumples algo, papá? Dime, mi amor, ¿qué tú quieres que yo te cumple? Un momento. ¿Qué tú quieres que yo haga? Párate un momento que quiero verte. Que te pare un momento que te quiero ver. ¿En serio? Párate. ¿Sí me paro? Completa. Ven y quita los comentarios, baby, cuando pueda. Porque ya se va a parar. No, porque es que no me voy a parar. Ah, ok, espérate, me voy a ponerlo. Párate. Dice, Katie, que tú sobras aquí, Benny. ¡Ay, Dios! ¿Quién más falta aquí? ¿Quién más que otra mujer quiere entrar aquí a coger fuego aquí y aquí? ¿Qué pasa? Párate, Molle, párate. Párate, Molle. Ya yo estoy parada. Dale, te voy a esperar. Pero es que ya yo me paré. Párate. ¿Por qué te parás? No, baby, no estás entendiendo. El problema es que queremos ver el cuerpo de yuca. ¿El cuerpo de yuca? ¿Y tú no ves el cilindro ese que está ahí? Ya lo, no la, no la, no la, mami, no seas printer. Diablo, bebé, qué clase duro. No hay, no hay. Ay, 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 ay. Ok. Quédate de frente, cabrón. Sin ponerte la camisa al frente. Quédate de frente. Párate, dale, párate. Quédate de frente y con la calvicie que tienes, jodio, porca, asquerosa. Deja estar usando champú barato, jodio, porca. ¿Por qué no te parás? Párate. Deja estar usando champú barato, jodio, porca. Espera, en verdad, en verdad, si te vas a dar el beso, cabrón, tú te vas a dar una clase sorpresa. Pero párate. Yo espero que tú no te enamores de mí, jodio, porca. Te voy a operar, te voy a operar, te voy a operar, mami, te voy a operar. No, mi amor, ¿para qué? Yo me voy a operar. ¿Por qué? Párate. ¿Beni, cuándo te vas a tirar eso? Tú tienes el beso. Ajá. Pero no puede ser de pelea. Tiene que ser de otra cosa, de cocina o algo. Y ella tiene el público, los cinco hijos, ya. O es reggaetón. No sabes, sabes. Dímelo. Dímelo. Que la haga, ¿qué? Que la haga. Aquí tratando de calmar esta peleita que no sé dónde empezó. Ah, los comentarios, los comen, ¿verdad? Qué peleita. Aquí las dos panitas están mandándose calientes. Y ya. Vaya a hacer un beso. Ya, mi papá, ya subí una foto. Ya voy a subir una foto que yo me tiré. Yo espero que a Nelly. No esté de mamón en mis comentarios. Dímelo. ¿Qué es lo que hay? ¿Dónde eres? De aquí, de Puerto Rico. ¿Dónde acuerdas? Vamos a verte la carita. Estaba en el live con la Bulbú casi ahora, pero se cayó y vine para acá. Ah, sí, yo te vi, yo te vi. Sí, vine para acá a joder un ratito. ¿Con la Bulbú? Sí, te hago una. Aquí ya ves tumbando una pelea que hubo aquí, ya tú sabes, un par de puños. ¿Quién está peleando aquí? Dos loquitas que tú sabes que quieren pauta. ¿Busca pauta? Eso es normal, en verdad. Todo el mundo, todo el mundo en este mundo busca pauta. Ya son, ya son normales. Pues la se han dañado, la gente se ha dañado. Mira, ¿y qué es la que hay? ¿Qué estás haciendo por ahí? Llegando aquí a casa, voy a fumarme un poquito de un blon para... Yo estaba, yo estaba por la perla, pero estaba, estaba lloviendo. No es que tú me dices eso, yo la llegué. Yo la llegué y tú cuando empezó... Estaba apagado, sí. No estaban ni los negocios, no estaban todos abiertos, un par de ellos nomás. Coño, qué raro. Ajá. No, había más que dos. Bueno, dos como dos, dos o tres por ahí. Y bajé para acá porque empezó a llover. Es que la gente en verdad ya quiere también estar en su casa tranquilo. Este San Givin va a ser doble porque el otro, el año pasado fue el de la mierda, esa es la pandemia, que todo el mundo estaba desenfocado. Ajá. Aunque como quiera que sea, yo siento que las navidades están bien apagadas. El año pasado fue el de la mierda. O sea, yo creo que... No hemos llegado a diciembre, vamos a ver si... Pero es que nada de esto... Bueno, vamos a darle chance, vamos a darle chance. Nada de esto es como el 2019, este 2018, nada. Allá abajo, allá abajo. Desde el 19 para abajo, ya. O sea, que tú estás diciendo que desde que pasó lo de la pandemia, esto está jodido. La mierda que la pandemia nos va a seguir jodiendo. ¿Tú crees que... Esto no se sabe cuándo termine, yo le pongo como hasta el 24. ¿Qué? Yo le pongo hasta el 24. Nacho, no, me voy por otro... Es que en ningún lado que te vaya, esto está mundial, esto es mundial, esto es la mierda. Que esta mierda es por todos lados. Donde quiera que vaya, está la mascarilla y está todo esto. No, pero dicen Estados Unidos no está de eso. Bueno, está también... Pero esa mierda viene, se viene, se va, viene, a ver se está, a ver se no está. Tú sabes que aquí en Puerto Rico, pues la gente está por ahí y no se ponen mascarilla y nada, pero... Pero yo digo como para tener una vida tan plena como antes, así que uno salía, vacilaba, y las cosas abiertas hasta las tantas... Aquí se han vacunado el 70%. Con todo y que se vacunen, como que hay muchas restricciones, ya no... No, y hay otra vacuna para acabar de joder. La tercera, yo me he puesto dos. Falta la tercera. Hache, yo no me atrevo, yo no me atrevo para la tercera, yo no me atrevo. ¿Tú debes pusirte dos? Sí, yo tengo las dos, pero las para la tercera, mamá. No hay. Pero, Benny, ¿tú estás vacunado, Benny? ¿Estás vacunado? Sí, pero siguen saliendo vacunas, mamá, ya. La tercera. Vamos a ser inmortales ahora. 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 Gracias. También las vamos a importar. Gracias. 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 Gracias.